En el municipio de Sonzón se vienen tomando una serie de acciones con el fin de contrarrestar la deserción escolar. Dentro de estas acciones se encuentra el plan piloto de permanencia institucional que se viene implementando en el corregimiento San Miguel. En la institución educativa rural San Miguel del Magdalena Medio tiene una prueba piloto apoyada por la Secretaría de Educación Departamental donde se están haciendo unos diagnósticos y luego ya se están tomando unas medidas para que los niños de ese sector o de esa zona ingresen o no se retiren de la institución educativa. En ese momento ya están en la etapa de compromisos. La institución adquirió unos compromisos, se educa, adquirió otros compromisos. Todo se mira a que los estudiantes sigan en las aulas y los niños y jóvenes que están en edad escolar y no están estudiando ingresen a la institución. Diferentes causas son las que vienen provocando la no presencia de los estudiantes en las aulas de clase, tanto en el área urbana como rural del municipio. En el Magdalena Medio principalmente por el laboral. Los niños sabemos todos que el Magdalena Medio es una población vulnerable, no hay muchas oportunidades de trabajo para los padres, para los adultos. Entonces los niños optan también por colaborar en las casas y esto conlleva a la deserción escolar. En el municipio de Sonzón también acá en el área urbana tenemos muchos niños y jóvenes que no están estudiando, entre ellos la población venezolana que en los últimos meses ha llegado a nuestro municipio. Acá en el municipio de Sonzón se ven varios factores para trabajar, los niños ayudarle a los padres de familia, el poco apoyo o el poco acompañamiento que muchos niños y jóvenes tienen por parte de sus padres. Hay padres que no los apoyan para estudiar, prefieren tener sus niños trabajando, entonces eso conlleva mucho a la deserción escolar. Desde la Secretaría de Educación Municipal también se vienen tomando una serie de medidas para contrarrestar dicha situación. Se apoya mucho con programas, proyectos, por ejemplo programas de salud, programas de joven sano, la Secretaría de Inclusión Social, la Oficina de Juventud, para que en las instituciones educativas, para que los estudiantes se integren más al sistema educativo. Se capacitan padres de familia también para apoyo a los estudiantes en sus proyectos de vida, en fin, se hacen un sinnúmero de actividades donde los estudiantes se enamoren más cada día de su institución educativa y de sus proyectos de vida. La última semana de noviembre y aprovecho las cámaras para invitar a todas las personas y a todos los niños y jóvenes que en este momento están desescolarizados, que se acerquen a la Secretaría de Educación. Vamos a hacer las inscripciones para el 2019 de todos esos niños y niñas que en este momento están desescolarizados. La Secretaría de Educación va a hacer una retoma en todo el municipio para recoger todos esos niños y niñas que quieran ingresar en el 2019 y poderles brindar el derecho a la educación. Para obtener una mayor información, las personas interesadas se pueden acercar a la Secretaría de Educación ubicada en la Ciudad de la Educativa y Cultural El Lago o comunicarse con la línea telefónica 869-1120. ¡Gracias! ¡Gracias!